Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos Mismo golpe, está en el aire Y ahora, para iniciar el programa Tengo un concursito, concursito Vamos bien, llego un concursito Hay trivias en el ambiente Trivias en el ambiente Tres participantes voy a necesitar Para un premio de 3 mil pesos en efectivo 3 mil papeles y 15 3 mil pesos en efectivo Paso muy cero Tres trivias en el ambiente, Dios mío A ponérselo al sueldito arriba El sueldo, más los 3 mil arriba O para no ponerlo O para no declararlo Y en tu casa, es un bulto en tu casa Como un bulto Le toca pagar a tu esposo Que son 2.800, tú dices, no la pague, yo la pague ¿Qué? ¿Un bulto? Ella va a decir, este hombre tan espléndido Yo la pague, no la pague Dios mío Hay trivias en el ambiente Tres participantes Premio 3 mil pesos Tres participantes Tres participantes Tres participantes Bueno, si ustedes se dan cuenta Las trivias de hoy son las trivias de Batman Si usted sabe de Batman De verdad que tiene Llame Si usted no sabe de Batman Por favor, no llame Ahorrese la llamada Ahorrese la llamada Porque las trivias de hoy Van con este personaje mítico De muchos años Batman Así que ya lo sabe Batman serán las trivias de esta tarde En este programa El mismo golpe Señores Está el panel reventado Parece que hay muchos seguidores de Batman Que quieren participar Yo oí la música Y yo ve a Batman agachado en la azotea Con la capa así Con la capa al aire Dios mío Batman Te da premios Te pone a prueba tus conocimientos En el mismo golpe Voy, me voy, me voy Rápidamente para la calle A lo buena Buena ¿Quién me habla? Sandino Jiménez Sandino Jiménez Sandino, tú sabes de Batman, Sandino Yo sé de Batman ¿Seguro? Tienes voz de que sabe Tienes voz de que sabe ¿Tú estás atrás de los conocimientos? ¿O de los 3.000 pesos? No, no, no Sandino no Sandino no ¿Pero quién? No, no Por 3.000 yo te digo ¿Quién mató a Kennedy? No, no, no Sandino Dígame Tú sabes de Batman Yo sé de Batman Bueno Él no sabe mucho Pero necesita 3.000 Él sí sabe de su necesidad Ñonguito, Ñonguito No, no Sandino qué Sandino 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 de Jesús Sandino Jiménez Amigo mío Amigo mío Vamos, tenemos listo ya el reloj El reloj atómico Acuérdate El reloj atómico El reloj atómico Sí, 30 segundos Vamos a ver Sandino 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 Dile Sandino Bueno, vamos a ver cómo andan Sus conocimientos de Batman En el día de hoy ¿Te parece bien? Bien Sandino ¿Estamos listos? Dale Va, cuento Uno, dos, tres Sandino ¿Cuál es el verdadero nombre de Batman? Bruce Wayne Correctamente ¿Cuál era la profesión del padre de Bruce Wayne? Eh, doctor Sí, doctor ¿Qué? Ah, doctor Doctor, doctor Doctor Está bien, ok Se lo voy a dejar como bueno Era un doctor Nombre de la ciudad que protege Batman Correctamente ¿Dónde está ubicada la mansión Wayne? En Los Paz ¿Dónde estaba ubicada la Baticueva? Oh, debajo de la casa de Bruce Wayne Correctamente De acuerdo a la historia ¿Qué villano le quebró la espada? Sandino No, perdón, perdón No, no Dame, dame Dame cinco segundos Le voy a dar cinco segundos más para esta pregunta Sí, sí De acuerdo a la historia ¿Qué villano le quebró la espalda a Batman? Eh... El Guasón No No, 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 no Mira, Sandino No Contestó bien Pero contestó bien Y Sandino E inteligente La que no sabía dijo Paso de una vez Nuestro primer participante Sandino Le fue bien Le fue bien para hacer su primera participación en el día de hoy ¿Cuántos puntos adquirió? Cuatro puntos Cuatro puntos Vamos a ver y conocer realmente las preguntas y las respuestas Dice El verdadero nombre de Batman era Bruce Wayne Que es Bruce Wayne Pero por la traducción en español ¿Cómo era que se llama? Bruno Díaz Bruno Díaz Bruno Díaz Era Bruno Díaz Bruno Díaz Yo lo sabía Pero era Bruce Wayne realmente el verdadero nombre Bruce Wayne Bruce Wayne Correctamente ¿Cuál era la profesión del padre de Bruce Wayne? Era doctor cirujano Sí Era un cirujano Correctamente Él dijo doctor Sí Y se lo aceptamos como buena y válida El nombre de la ciudad que protege Batman es la ciudad gótica ¿Te acuerdas? Sí, claro Gótica Gótica En ciudad gótica Aparecía allá en el cielo Exactamente Esa imagen como de Batman De Batman Correctamente Un purciélago Donde está ubicada la mansión de Wayne Era en las afueras de ciudad gótica Sí No estaba adentro Era en las afueras En las afueras Él vivía como por ejemplo en Alameda Exacto Yo creo que es un chismalera Un chismalera Un chismalera Que puede subir Por donde estaba un restauracito Que vendían carne salada Ah, sí, sí, sí Por ahí Por ahí Fíjate que el vaticarro Cuando sale Sale de una cueva Y el vaticarro No sé qué huele y baje Para allá Sí, sí, sí Fíjate que el vaticarro Fíjate que el vaticarro Cuando salía de la cueva Como que tiraba un polmazo Y había como una mata Que rodeaba en la cueva Donde estaba ubicada la vaticueva Estaba en el subsuelo De la mansión de Bruce Wayne Allá abajo Era que estaba la vaticueva Y de acuerdo a la historia ¿Qué villano le quebró la espalda A Varman? Fue Bain 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 Búsquese villano Bain Yo no recuerdo Le rompió la espalda Le rompió la espalda A Varman Le quebró la espalda A Varman A Varman Era malo Era bellaco A Varman no A Varman Eso fue otra gente Pero a Varman no Busca Bain Busca Bain ahí Para que tú veas Era bellaco Bain Se escribe Bain Para que tú veas O sea Búscalo ahí Para que tú veas Que ese fue el único Que le hizo Mella A Batman Fue Bain Bain Se escribe Bain Con B larga Búscalo ahí Para que tú veas Esas fueron las preguntas Las respuestas De las tribias de Batman Para el amigo Sandino 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 Jiménez Sandino Jiménez Es el último villano Que enfrentó Batman Pero exactamente Estamos hablando Míralo ahí Ya lo tenemos Ya lo tenemos Señores pues que es Batman En todo O sea yo voy a preguntar A los viejos De los nuevos De ahora Sí claro Exactamente Entonces Cuántas preguntas Cuántos puntos Adquirió Sandino Cuatro puntos Cuatro puntos Batman La tibia del mismo golpe Me voy Me voy Con otro Conocedor de Batman Buenas Buenas ¿Cómo estás? Bien ¿Quién me habla? José Alberto Pérez José Alberto Pérez ¿Tú eres seguidor de Batman? Y necesito 3.000 también Ok José Alberto Pérez Ok José Alberto Pérez Ya él se puso Donde iba Así es que me gusta la gente Le dijeron Ay que soy sincero O sea Él es sincero Yo sé de Batman Y necesito Y necesito 3.000 papeles Él necesita Uno bate y cuarto Uno bate y cuarto Que necesita José Alberto Vámonos ¿Se fue? Juego ¿Tú eres león en esto? Vamos a ver Yo en los 3.000 sí Ok En los 3.000 sí Ok José Alberto Dímelo ¿Cuáles eran los nombres De los padres de Bruce Wayne? La mamá se llamaba Marta Sí señor Y el papá Doctor le decía Doctor así mismo Ok No no está bien Y se lo voy a dejar como buena Por lo menos sabe el nombre de la mamá La mamá Paso, paso, paso Wow Vamos a darle otra Vamos a darle otra Vamos a darle otra Amable Tú lo puedes hacer El autómico está muy corto Es verdad Está muy corto Vamos a darle otro No pero vamos a hacer Pero vamos a darle otro chance Sí Ok José Alberto Dímelo Según la película Batman de 1989 ¿Cómo se llama el criminal Que asesina a los padres de Bruce Wayne? Sacate el aire No sabes ¿El pingüino? ¿Eh? ¿El pingüino? No Se llama Jack Napier Jack Napier Se llama Que no era un villano Era un ladrón Era un atracador Bueno El criminal El criminal El criminal No se habla de que es un archienemigo No es un archienemigo Un criminal Un criminal Pero dale la otra No, no Ya Ya José Alberto Vamos a ver Pero salió más o menos bien Le fue bien ¿Cuántos puntos adquirió? Cuatro puntos Para José Alberto Cuatro puntos también Para José Alberto Bueno 1500 y 1500 La competencia está cerrada Hasta este momento Entre Sandino Y José Alberto Las preguntas Las respuestas Dice ¿Cuáles eran los nombres De los padres de Bruce Wayne? Eran Tomás y Martha Wayne Esos eran los padres ¿Cómo se llama El comisionado De la ciudad gótica? El comisionado Era James Gordon Lo dijo el señor El comisionado Gordon El nombre del mayordomo Que se inmortalizó Junto a Batman Era Alfred 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 Pennywolf Ese es su apellido Pennywolf Bueno, bueno, Alfred Bueno, señor alto Sigado Pausado Pausado Batman Batman O sea Un tipo con características Realmente Sí, parecía inglés Era inglés Bueno, parecía inglés Parecía inglés Sí La edad que tenía Bruce Wayne Cuando asesinan a sus padres Tenía ocho años Realmente Ocho Era ocho años Era un mofalvete Sí Cuando asesinaron a sus padres Y según la película Batman De 1989 ¿Cómo se llama? El criminal Que asesina a los padres De Bruce Wayne Era Jacques Napier O sea, fueron las preguntas Las respuestas Del amigo José Alberto Que adquirió Cuatro puntos La competencia Está empatada En este momento En Trivias de Batman En este programa El mismo golpe ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Batman 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 Miren señores Johnny Batman Batman fue tan fuerte En nuestro país Que Johnny Ventura Es un merengue Así es El batimerengue Yo no lo recuerdo El batimerengue Si ustedes lo consiguen Por ahí El batimerengue Le pago ¿Tú lo tienes? ¿Quién patrocinaba la serie Batman? ¿Aquí en el país? Sí La serie Batman Sí El anuncio El más popular No, que quiera No te acuerdas Margarina Amapola Dios mío La batimargarina Y los tenis paseos Y los tenis Recorcholis Sí Había unos tenis El batimerengue ¿Tú te acuerdas del batimerengue? No Señor Ah, de Johnny Sí, claro Batman Batman ¿Tú lo tendrás Por ahí se considera? Yo tengo que hacer Me quedó un disco Dios mío El batimerengue Del batimerengue De Batman 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 Ahora era chulo eso Sí, sí Batman Y los golpes ¡Push! 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 ¡Uf! ¡Push! Pero bien ¿Qué es lo que más me gustaba La serie televisión? ¿Quién? Cuando iba subiendo un edificio No, yo te voy a decir Lo que más me gustaba Sí Sí, porque ellos tenían eso Como un efecto especial Pero no, y había un código O sea, Batman Siempre pasaba eso Y vamos siempre a la ventana Y siempre tenía la ventana Y siempre tenía la ventana Sí ¿Qué haces? Batman Entre Hay peligro en la zona ¡Wow! Le dijeron que entre Santa señora ¡Ja, ja, ja! Santa interrupción Batman ¡Ja, ja! Provenga mi mequilla Buen chingo ¡No, no, no! Se va a ir Lo chulo era Cuando Batman Tenía que salir Señores Esa salida De la ventana Mira No Y el batimóvil Eso era bien Le había la cabeza A una estatua Que había En la En la En la Y lo tengo Un botoncito Tom ¡Wow! Ahí va los Con la capa abierta Están metidos Los dos Metidos Los dos Señores No sea tu pendiente ¿Y quién se perdía Esa serie? No, no, no Increíble Más trivias De Batman En el mismo golpe El teléfono rojo El batifón Para Batman Hello Buenas Buenas Hello Buenas Buenas No se oye Buenas Ese era el batifón Buenas Hello Buenas Vamos a ver Buenas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas 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 ¿Y quién me habla? Jorge Almonte Jorge Almonte Jorge ¿De dónde me hablas? Sánchez Payá En Sánchez Payá Jorge Almonte ¿Tú sabes de Batman? Más que Superman Ay mamá ¿Qué? Bueno ¿Tú sabes de Batman Más que Superman? ¿Tú llamaste como Superman? Sí Pero baja el radio Ok Pero baja el radio Está bien Está bien Ok ¿Tú sabes? Bueno Vamos a ver si es verdad que tú Hay que probarlo Vamos a probarlo Vamos arriba Jorge Almonte Sí Jorge Almonte Jorge Sí Vamos a ver Las preguntas para ti Jorge Sí Sí Uno Dos Tres Jorge ¿Nombre clave del vehículo de tierra de Batman? Batimóvil Correctamente ¿A qué animal Bruce Wayne le tenía miedo cuando chiquito? Al multíelago Correctamente ¿De qué color es el cinturón del uniforme de Batman? Llorado No Paso ¿Nombre del archirrival de Batman? Guastón Es correcto ¿Cuál era el nombre real de la gatúveda? Paso, paso Dígame ¿Cómo se llama la cárcel donde los criminales lunáticos de la ciudad gótica llegan a parar cuando son capturados por Batman? Eh Paso El actor americano Te voy a dar otra pregunta Otra pregunta El actor americano que personificó a Batman en la película Batman de 1989 y Batman regresa de 1992 fue Superman No, no me quedé ahí ¡Guau! ¡Qué tan fácil! Dios mío Él sabía más que Superman Es que Superman no sabía mucho de Batman Era amigo horror ¿Verdad? No, no sabía mucho de Batman Superman, no ¿Cómo así? Pero ellos eran amigos ¿Eran amigos? Eran super amigos Pero Siempre recuerda que Superman abusaba ¿Cómo va a ser? ¿Cómo así que abusaba? De su condición de acero Sí, sí No necesitaba artilugio No necesitaba nada raro Era él Atento a que él era él Llegué, no tenía avión Yo arranco Y se iba Oh Tienen que buscar el bateavión Batman La mujer va a ir a buscar Ah, mamá busca un mal Para tirarse Y darle bola a gente La mujer maravilla Y va Contrario a otros héroes Batman no era un superhéroe ¿Y qué era? Simplemente un héroe Porque él no tenía superpoderes No tenía superpoderes No, no No, no No, no Fíjate que todo lo de Batman Es basado en tecnología Tecnología, es verdad Él dijo que me hicieron un atraco Un día se le quedó el cinturón Un moco Vamos, Robert Y el cinturón Santas cosas Batman Y el cinturón Acaba lavando Santa sopa de letra Batman O sea, yo era Robby Y los superamigos El divertido ¿Tú no te acuerdas? Un día había El asertijo O sea Vamos, un atraco Uy, yo me quedó el cinturón No Gordon Allá a lavar los jueves Me quedó el cinturón Tan mojado Fíjate que mira aquí A la lavandería royal Le hayas decidido a Gótica Mira, especialidad De Batman Especialidad, ¿cuál era? Gran inteligencia Habilidad de detective Sí Maestro de antemarciales Antemarciales Y sígilo Escapista experto Uso de equipamiento Si positivo Si aumenta ya está tecnología Es decir Tú era allá afuera ¿Tú te acuerdas? ¿Podrá Batman escaparse De la trampa del guasón? ¿Podrá Robin Salvar a su compañero? No se pierda El próximo Bati capítulo En esta Bati emisora Escapista experto Escapista experto ¿Verdad? El volado A la misma batillora Y en el mismo Bati canal Señores La soga siempre le daba Para el edificio Por lo largo que fuera Del cinturón sacaba Unos ganchos de hierro Con cuatro dientes Que tú supiste Que tú supiste Que fue una cámara Volteada Porque ellos estaban parados Ellos estaban caminando Encima de una mesa Y la gente estaba acostada De abajo Que ahí salía la ventana Lo que te quiero decir Que estaban Sí, sí De lado Era parado Normal Exacto El cobrero Era el de la ventana Sabroso Fíjate que la capa Al final Se devolaba Sí Ay, no, no Qué bueno Jochi Una vez Él apagó una sierra Que le iba a cortar la cabeza Espérate, espérate Con el cinturón Van tres participantes Pero me da chance Para otro El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos Jochi Santos